En el día de hoy vamos a hacer este canona, como lo llaman en Puerto Rico, que es con amarillo, platano amarillo, que esté maduro. Esto fue lo que yo encontré con carne molida y el condimento que ustedes deseen. En este caso yo tengo salsa de tomate, chili, sofrito, adobo, orégano, ajo en polvo y culantro. Y si le quieres dar color a la carne, pues un sazón con achote. También si quieres añadirle, pues le puedes echar cebolla y pimiento dulce. Ok, ya le echamos todo nuestro sazón a la carne, todo lo que nosotros, pues preferiblemente, con lo que sazonamos la carne. Aquí en estos plátanos lo que hacemos es que le hacemos dos rajaduras en el medio, a modo de que cuando ya estén servidas en el plato puedan agarrar la carne por ese lado, en el medio, y entonces pues podemos decorar. En este caso lo que vamos a hacer es... Ok, ahora vamos... Este aceite que tenemos aquí es para nuestros plátanos y aquí esta ollita la que tenemos aquí es para nuestra carne molida. Primero que nada lo que vamos a hacer, vamos a hacer la cebolla y el pimiento. Entonces procedemos a moverla un poco para que se se fría bien y continuamos echándole lo que es la carne molida. Empezamos a mover hasta que pues se condimenten todo la cebolla y la carne y dejamos a temperatura media alta para que se cocine. Mientras, vamos entonces a proceder a echar los plátanos y esto hay que estar bien pendiente porque pues que el plátano esté de un lado esté ya hecho pero del otro lado no, o por dentro no, ya pues por así. Ok, ya nuestra carne como pueden ver casi está lista. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a bajar el fuego a la carne. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar un poco los plátanos porque ya están dorados del área de abajo para que se cocinen del área de arriba. Este proceso es un poco complicado ya que nos podemos quemar, así que hay que hacerlo con cuidado para no quemar. Le bajamos el fuego porque como dije anteriormente se cocinan de afuera pero de adentro quedan un poco crudos. Ok, ya nuestro plátano como pueden ver ya está y se quedó con su huequito aquí en el área del medio. Entonces lo vamos a rellenar con la carne molida. Con cuidado porque está caliente. Lo rellenamos aquí. No importa si caben pedazos afuera porque esto no lo vamos a comer nosotros. Un abundante carne. Y le echamos el queso que ustedes desean. En este caso yo siempre le he hecho queso rallado pero como no tenía le voy a echar este queso de slice que es el de sándwich. Y si desea echarle alguna crema o queso se la puede echar también que no importa. Bueno, así quedó nuestra canoa. Si usted desea, la puede acompañar con arroz con gandules o algún vegetal o aguacate o lo que ustedes desean. Si ustedes quieren ver cómo se hace el arroz con gandules pues lo pueden ver en el video de cómo hacer arroz con gandules puertorriqueños. Muchas gracias por ver el video y pues suscríbanse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.